La Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad. Bueno, yo soy la licenciada Celia García Valdivieso, soy la directora de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, es importante para nosotros estar en la Universidad de Matehuala con este foro en favor de las mujeres, porque hubo una reforma a la Constitución y se reformó el artículo primero dándole derechos a las mujeres y es importante que se conozca en qué consistió la reforma y cuáles son las consecuencias para las mujeres. Hemos descubierto o dejado de visibilizar que la violencia contra las mujeres es una cuestión que sigue siendo muy común y que algunos funcionarios públicos obvian cuando es su obligación por el tema de derechos humanos atender. A partir de la reforma constitucional todos los funcionarios públicos se dediquen a lo que se dediquen, están obligados a proteger los derechos humanos de todas las personas y de forma específica de las mujeres. Entonces, parte de la importancia de este foro es que los funcionarios, los académicos, los alumnos, alumnas, conozcan sus derechos, conozcan en qué consiste la reforma y la atiendan, ¿no? Y ese sería como el sentido de este foro. Bueno, proceden varias cosas. Una, cuando los funcionarios públicos no atienden a sus funciones, pues procede un juicio de responsabilidad en contra de ellos, pero también procede una queja en la Comisión de Derechos Humanos en contra del funcionario. Y es importante que se presenten las quejas, que se denuncie la violencia institucional, porque si no, pues no se puede actuar, ¿verdad? Entonces, procede la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y proceden también los juicios de responsabilidad contra funcionarios públicos. Y una cosa bien importante es que antes no había reparaciones del daño y ahora ya existe la modalidad de reparar el daño a las víctimas de un funcionario que no cumplió su obligación. Entonces, ya ha habido reparaciones de daño de funcionarios públicos que pagan los daños causados a sus víctimas.